Saludo a todos los televidentes de Enlace 13 en el país. La Corporación de Carnavales y la Administración Municipal de Mocoa adelantan los preparativos para lo que será una versión más del Carnaval Folclórico de Blancos y Negros. Una tradición que en el inicio de 2023 es esperado por todos los mocoanos. Veamos. Mocoa espera la celebración del tradicional Carnaval de Blancos y Negros 2023 y su preparación apenas empieza. Estamos en múltiples acciones y gestiones con el sector privado y ya hemos tenido respuestas muy buenas y muy positivas. Esperamos ya pronto darles esta primicia, pero informarles que sí hay Carnaval, sí hay pregón de Navidad, sí hay fiestas de fin de año en nuestra querida Mocoa. Que lo valoren al artesano, que no lo hagan desmotivar, que le den un apoyo bueno y que lo hagan sentir a uno que el trabajo que uno hace y que hace para las personas, que uno la verdad lo hace con corazón y con dedicación para que las personas miren el trabajo que uno hace y con dedicación para todos, para que disfruten el Carnaval de Blancos y Negros de Mocoa, Putumayo. Representa a su vez también llamar turistas de otras regiones del país que miren a Mocoa en los primeros días del mes de enero como un atractivo turístico y cultural. Es muy importante como gestor cultural y como líder de los artistas del municipio de Mocoa, el sector danza, el sector colectivos culturales, de que se realicen los carnavales para la versión 2023 aquí en el municipio de Mocoa. Se hacen grandes esfuerzos para que las empresas privadas presentes en la ciudad puedan aportar significativamente con el patrocinio de las fiestas del Carnaval Folclórico. Los artesanos aprovechan la oportunidad del regreso a la presencialidad del evento para trabajar en sus obras plasmadas en carrozas de fantasía al público de Mocoa y visitantes. Claro, eso es una motivación para los artesanos. Si usted le puede decir a los artesanos qué felicidad es, pues claro le dicen que uno va pasando y esa es la carroza, qué bonita, qué felicitación al artesano. Y pues eso lo llena uno de valor y todo. La verdad estábamos un poco tristes porque el año pasado las carrozas estaban quietas en un solo puesto y ahora pues tenemos la oportunidad de que dicen que va a haber el desfile y eso pues lo llena uno de felicidad de que las personas ya van a poder presenciar la carroza y tomarse las fotos ahí en el desfile. Es que prácticamente la fantasía y la belleza del carnaval lo hacen nuestros artesanos. Y los artesanos desde que comenzamos nosotros a hacerles una verdadera capacitación, a veces con el transcurso del tiempo, parece que a la cultura no se le ha dado toda la importancia necesaria. La exposición del ser humano frente a un accionar de la sociedad es la muestra que nosotros podemos hacer y tal vez las muestras que hacían nuestros artesanos es que a ellos se les debe apoyar con mucha anticipación. Los mocoanos esperan que el carnaval folclórico de blancos y negros sea el mejor y de forma presencial puedan disfrutar en familia. Los artesanos, el comercio y la comunidad de Mocoa están atentos a la programación oficial del carnaval que estaría a mediados del mes de diciembre. Desde Mocoa, Putumayo, con la cámara de Carlos Álvarez, Héctor Verdugo Daza, para Enlace 13.